Hola amigos, los saluda Carolina Salazar, deseo con todo el corazón que ahora que ustedes vean este video, renazcan nuevas ilusiones en su alma, así como una plantación de maíz en un terreno fértil. Y es porque la única manera de alcanzar el éxito de todos los proyectos es ilusionarnos para que ese pensamiento sirva de inspiración que nos haga alcanzar esas metas. Quiero hablarles un poquito de un libro que se está elaborando como algo muy original y es que yo nunca había escuchado que un libro pudiera ser escrito simultáneamente por 200 diferentes autores. Les estoy hablando del proyecto de Maritza Celayandía, Aprender es Crecer. Cada página de este libro tendrá una frase positiva que habrá escrito una persona normal, como usted o como yo. De hecho, yo ya escribí mi frase. Esa frase generalmente es un pensamiento que en nuestras tribulaciones diarias nos ha servido de apoyo moral, intelectual o motivador. Lindo proyecto, pues involucra a muchos en un solo libro. O sea, todos tendremos la oportunidad de figurar un pensamiento personal en una obra que nos cuesta únicamente la voluntad de escribir en un minuto un pensamiento positivo. Me encantaría que pudiera participar toda la gente, pero únicamente habrá cupo para 200 frases, o sea, para 200 escritores. Hasta ahorita ya han enviado sus frases 100 personas, o sea, aún hay espacio para 100 más. Sea usted el próximo y siéntase orgulloso de expresar su propio pensamiento. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!